¡Vamos, bebé! ¡Ah, hola! ¡Mira! Bebé quiere tomar un baño. ¡Dile hola, bebé! Bebé está listo para meterse a la bañera. Arriba y abajo. Bebé quiere estar limpio para su cita para jugar con Sofie. ¿Quieres ayudar a bebé a darse un baño? ¡Excelente! Primero, vamos a lavarle los pies a bebé. Bebé, ¿esos no son tus pies? Dile a bebé qué son esas. ¡Tienes razón! Esas son sus manos. Enséñale a bebé dónde están sus pies. ¡Muy bien! Ahora ya podemos lavarle los pies a bebé. Cuchi, 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 cuchi. Ahora bebé quiere lavarse el cabello. Bebé piensa que ese es su cabello. ¿Es ese el cabello de bebé? ¡Tienen razón! ¡Es su nariz! ¡Muéstrale a bebé dónde está su cabello. ¡Sí! Me lavo el cabello para Sofie. Me lavo el cabello para Sofie. ¡Es Sofie! ¡Dile hola, Sofie! Creo que a Sofie le gustan las burbujas. ¡Mira! ¡Sofie está haciendo algo con las burbujas! ¡Dile a bebé qué hizo Sofie! ¡Correcto! ¡Sofie hizo un sombrero! ¡Ahora bebé está haciendo algo con las burbujas! ¡Sofie no sabe qué está pretendiendo ser bebé! ¿Tú sí? ¡Dile a Sofie! ¡Tiene razón! ¡Bebé está pretendiendo ser un elefante! ¡Tiene una trompa larga! ¡Tiene orejas de elefante! ¡Y también hace sonidos de elefante! ¡Queremos escucharte! ¡Haz sonidos de elefante! ¡Guau! ¡Qué gran elefante! ¡Qué gran elefante! ¡Es mariposa! ¡Mariposa nos quiere mostrar algo! ¡Ah, miren! ¡Un barco grande de juguete! ¡Bebé y Sofie quieren remar en el barco! ¡Ey! ¡Vamos a cantar! ¡Rema, rema, ya! ¿Listos? ¡Rema, rema, ya! ¡Por el río irás! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya la vida soñarás! ¡Guau! ¡Qué bien cantas! ¡Escucha! ¿Oyes esa música? ¡Eso significa que es hora de hacer el baile del bebé! ¡Bebé y Sofie están bailando el baile del bebé en la bañera! ¡Y tú también puedes bailar! ¡Muchas gracias por haber ayudado a Bebé y a Sofie el día de hoy! ¡Dile adiós a Bebé! ¡Adiós, Sofie! ¡Baba! ¡Adiós! ¡Baba! ¡Baba! ¡Little Airplane!